¡Hola! Soy Lisette Chan, embajadora de Artículos Japón Postbox Japan. Y estoy de vuelta para darles más información sobre el sistema de casillas Artículos Japón. En el video anterior dejamos varios puntos pendientes de los que hablaremos ahora. ¡Comencemos! Las coins es un sistema de moneda virtual en nuestra página web. La palabra coin es solo una denominación virtual, ya que el valor es exactamente igual a la moneda japonesa yen. Aquí unos ejemplos. Artículo Japón no cobra comisiones adicionales por compra. Por esta razón, el usuario debe realizar los pagos de transferencias bancarias a Japón. Como se explicó en el video anterior, si el usuario envía la cantidad de 1000 yenes por el valor de un producto de este precio, Artículo Japón recibe menos de esa cantidad por las comisiones de transacción. Para que Artículo Japón reciba la cantidad completa de 1000 yenes, el cliente debe realizar la recarga de 1000 coins, ya que el precio de recarga de 1000 coins es de 1400 yenes. La página web se encarga de agregar el precio de los pagos bancarios. No confundir la recarga de coins con el valor de precio de recarga. La recarga de coins es igual al valor del producto en coins. Y el precio de recarga es el valor de productos más costos bancarios. Artículo Japón trabaja como las redes sociales. Por ende, no cobra por los servicios. En las redes sociales puedes enviar mensajes o llamar por teléfono gratis. Las ganancias las reciben de empresas que realizan publicidad en las mismas redes sociales y dan financiamiento a estas. Artículo Japón trabaja igual. No cobra comisiones adicionales por compra, ya que trabajan con tiendas que financian a Artículo Japón por realizar ventas. Para crear tu casilla debes ir a la página web www.articulos-japon.com y suscribirte gratis. Rellena los campos solicitados y listo. Artículo Japón se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible para asignarte una casilla. Al crearse tu casilla recibirás 100 coins de regalo. Algo muy importante a tener en cuenta. Artículo Japón se pone en contacto mediante correo electrónico para asignarte una casilla. Es posible que este correo te llegue a tu bandeja de entrada no deseada o spam. Ya creada tu casilla, debes saber lo siguiente. La casilla que no es usada después de 30 días de su suscripción, el sistema la eliminará automáticamente. Después de su primer uso, la casilla quedará establecida sin límite de tiempo y los coins de saldo no tendrán caducidad. Antes de realizar tu primera compra, verifica los productos con restricción de envío en Japón y en tu país, ya que si compras un producto que no puede ser enviado, Artículos Japón no seas responsable. Puedes solicitar orientación y ayuda sobre este tema con los trabajadores de Artículos Japón sin cobro adicional. Los precios de envíos internacionales corresponden al peso y tamaño de cada caja. Para que tu envío salga más económico, es recomendable realizar un envío con varios productos, ya que a más peso el valor se reduce. Artículo Japón también ayuda cortando la caja para reducir el peso total si es necesario. Si la caja pesa 2 kilos 10 gramos, el precio de envío correspondería al peso de hasta 2.500 gramos. Artículo Japón corta la caja para reducir el peso de esos 10 gramos. De esta manera, el precio del envío queda en el de hasta 2.000 gramos. En el video anterior, los invitamos a dejar sus dudas y preguntas en los comentarios. A continuación, les respondemos. Lincey Gómez pregunta, por ejemplo, ¿Uno puede enviarles a ellos el link de la tienda para que compren el producto deseado? La respuesta es sí. Enviando el link del producto y realizando la recarga de coins correspondiente al valor del producto, Artículo Japón realiza la compra y toda la información quedará en la casilla del usuario. Bicho Verde pregunta, ¿Aún no entiendo, puedo comprar en cualquier tienda de Japón o solo en tiendas autorizadas? La respuesta es sí. Artículo Japón realiza compras en todas las tiendas online de Japón. Pero por otro lado, Artículo Japón no va a tiendas físicas a realizar compras. Si el usuario desea que Artículo Japón vaya a una tienda específica a realizar la compra, Artículo Japón puede hacer una excepción. Pero para eso cobra los gastos necesarios por ir a la tienda, combustible de coche y otros. El precio dependerá de la distancia de la tienda. CastPointsSquatch92 pregunta, ¿Artículo Japón trabaja con el servicio Yahoo Auctions? La respuesta es sí. También ingresamos a las subastas de Yahoo Action Japan. El usuario debe enviar el link de la subasta e informar cuánto sería el precio máximo de la compra. Un dato muy importante a saber. Para ingresar a la subasta, es necesario realizar la recarga de coins por el valor de compra en la subasta. Si se pierde la subasta, el usuario no pierde el dinero. El dinero del cliente queda guardado en su casilla. Eduardo Salas pregunta, ¿Necesito comprar películas gore a Japón? ¿Cómo puedo ver si venden? La respuesta es sí. Artículo Japón sí puede comprar películas. Para esto, el usuario debe enviar el link del producto que desea comprar. Si no tiene el link, puede enviar una foto referencial y detalles del producto que desea comprar. Aquí vamos con otras preguntas que pueden serle muy útiles. ¿Puedo enviar mis compras a otra persona? Sí. El usuario puede informar a qué dirección desea realizar el envío. Artículo Japón ya ha realizado envío sorpresa a la persona amada de los usuarios. Por ejemplo, cumpleaños o día de San Valentín. ¿Los envíos incluyen los impuestos en mi país? No. Cada país tiene sus propias leyes y, por ende, los pagos de impuestos debe asumirlas el usuario. Artículo Japón solo se hace responsable del envío hasta que éste llegue al país de destino. ¿Artículo Japón es responsable de mis compras? Artículo Japón solo es responsable de las compras y del dinero del usuario si solicitó el soporte de compra. Si el usuario realizó la compra directa, Artículo Japón no puede hacerse responsable de la compra porque la compra se realizó desde el extranjero y con el nombre del usuario. Por esa razón, Artículo Japón no puede hacer nada. Pero sí puede dar ayuda para que el usuario no pierda su compra y dinero. Si todavía te quedan dudas sobre la funcionalidad de Artículo Japón, déjanos tus preguntas aquí abajito en los comentarios y las estaremos respondiendo en el siguiente video. Comienza desde ya a comprar en Japón con ayuda de Artículo Japón. Entra a www.articulos-japon.com y crea tu casilla. Les recuerdo que todavía está vigente el sorteo de la caja de golosinas. A continuación, los pasos a seguir. ¡Atención! Artículo Japón realizará el sorteo de una caja de golosinas. Para que participen todos los usuarios que comenten, compartan y le den like a este video. Para participar, solo comenta dejándonos tu número de casilla. En el siguiente video explicaremos ¿Cómo solicitar un soporte de compra? ¿Cómo realizar una compra directa? ¿Cómo solicitar una compra en Yahoo Action Japan? Y por supuesto, seguiremos respondiendo a todas sus dudas. Muchas gracias por dejarnos sus sugerencias y dudas en el video anterior. Artículo Japón seguirá trabajando arduamente para darles el mejor servicio siempre. Soy Lizeth Chan y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Este 31 de julio, no te pierdas el sorteo de la caja de golosinas del primer semestre. Participan todos los usuarios que realizaron envíos durante este periodo con su código de rastreo. El sorteo se realizará por Facebook Live. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!